¿Qué son los proyectos que hemos hecho con la sociedad? De todos los proyectos que hemos hecho con la sociedad, yo creo que este es el más satisfactorio a nivel personal. Existen al momento seis carreras que se están ofertando para el PPL. ¿Existe la posibilidad de aumentar esta oferta? Sí, las seis carreras fueron implementadas acá a base de la demanda. Muchos de los chicos están en derecho, en administración, en turismo y hotelería. Y este es un plan piloto, ojalá lo hagamos a nivel nacional.